Y tras esta gran noticia continuamos con más deportes para contarles los resultados obtenidos de la Escuela Municipal de Escalada y nuestros equipos de fútbol, fútbol sala y baloncesto. Comenzamos nuestro repaso deportivo del fin de semana hablando de escalada. Chiclana acogía la segunda prueba de la Copa Andaluza de Escalada en bloque, donde la Escuela Municipal Manilveña obtuvo muy buenos resultados. En categoría juvenil, Arón Sabio fue segundo y sus compañeros Alejandro Asensio y Alejandro Santaella acabaron en la cuarta y quinta plaza respectivamente. En categoría infantil tuvimos tres podios gracias al primer puesto de Juan Infante y el tercero de Rodrigo Ruiz. Además, Mar Carreño obtuvo la segunda posición. En la jornada del domingo llegaba el turno de la categoría absoluta, donde Rogelio Pascual logró la quinta plaza. En fútbol destacamos la convocatoria de las tres jugadoras de la Unión Manilva con la selección alevín femenina de Málaga. Maya Shilin, Andrea Bernal y Raquel Carrasco completaron el pasado sábado su primer entrenamiento con el combinado malagueño. Para Agustín Vargas, concejal de deportes, esta llamada supone que el trabajo de cantera que está realizando el club manilveño continúa dando sus frutos. El Edil ha querido felicitar tanto a las chicas como al Unión Manilva. En cuanto a los resultados del fin de semana destacamos al conjunto infantil que tras su victoria ante la Cala de Mijas por 13-0 se sitúa en la segunda posición de la clasificación. También tenemos en esa misma posición al equipo Benjamín B que se impuso a domicilio ante el polideportivo Mijas B por 2-6. Estos son el resto de marcadores cosechados por el club manilveño. Los juveniles cayeron en Las Viñas ante Las Lagunas por 3-4. En categoría cadete Pablo Picasso 3 unió Manilva 2. En Alevines empate a 5 entre el Manilva y el Ronda mientras que el Vázquez Cultural A ganaba al Manilva A por 14-2 y el Manilva B ganó a domicilio a la Peña de los Compadres por 0-5. En Benjamines Calamijas 1 unió Manilva 2 y Las Lagunas 12 Manilva A 2. En Prebenjamines Juventud de Torremolinos 5 Manilva 3 y Juventud de Torremolinos B 10 Manilva B 0. Por último el conjunto BB caía en casa ante el Estepona por 3 goles a 8. En cuanto al Manilva Futbol Sala el equipo de Sancho no tuvo fortuna ante el segundo clasificado de la Liga, Club Deportivo Algaidas. En un encuentro con muchas alternativas en el marcador los manilveños estuvieron mandando en el mismo con un marcador favorable de 4-3. En los últimos cuatro minutos de partido los visitantes dieron la vuelta al choque para dejar el 4-6 definitivo. Los goles del Manilva fueron de Rubén que hizo 2, Julio Vargas y Darío. Finalizamos hablando de baloncesto para contarles los marcadores obtenidos por las diferentes categorías del Club Deportivo Manilva Básquetbase. El equipo sub-22 cayó ante el Nova School por 73 a 52. El conjunto cadete femenino también caía en Fuenjirola y ante el Salliver por 71 a 21. En cadetes Manilva 86, Torcal 21. En infantil femenino el palo 67, Manilva 17. El equipo infantil masculino ganó los dos partidos disputados. Málaga Básquet 16, Manilva 42. Y Club Baloncesto Miramar 4, Manilva 54. Por último, en PremiBásquet, Club Deportivo Atalaya 25, Club Deportivo Manilva 58.